Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional incautó una casa de seguridad presuntamente operada por integrantes de un grupo de la delincuencia organizada, donde se mantenía a al menos 15 migrantes, quienes eran acompañados por varias personas mexicanas. Los hechos ocurrieron en el municipio de San Juan de los Lagos, donde los elementos castrenses desarrollaban un operativo y se registró un arcobloqueo. Primero que nada, descartar por completo un presunto enfrentamiento. Se baja un reporte de presencia de personal de la Sedena, quienes se encontraban en un recorrido, avistan algunos vehículos sospechosos, uno de esos vehículos es el que se atraviesa para impedir el paso y se da con una casa en donde se encontraban personas de distintas nacionalidades, quienes argumentaban que iban a ser cruzados a Estados Unidos y bueno, estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía del Estado para esclarecer su situación, tanto migratoria como legal. También había algunas personas con nacionales y uno de ellos pues ya resultó que tiene algunos antecedentes en la Fiscalía de Nayarit. ¿Cuántos eran? Parece que la cifra está en preliminar, pero parece que había algunos colombianos, guatemaltecos y mexicanos. Como te digo, todos fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Estado para determinar su situación. También dejar claro que ninguno de ellos contaba con denuncia por desaparición. Refirió también que se solicitó la intervención del Instituto Nacional de Migración. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.